Repórter económico del CEBAJ Mensualmente, el Consejo Internacional de Cereales volvió a realizar importantes ajustes a la baja en las principales variables a escala global, destacándose los recortes en las producciones de países claves como Canadá, la Unión Europea y Rusia, a la vez que incrementó las estimaciones para Ucrania y Australia. Además, si bien estiman que las compras chinas se mantendrían elevadas, se ubicarían por debajo del récord alcanzado del ciclo previo. Los valores de exportación de diferentes países continúan mostrándose fuertes, dada la menor expectativa de producción, la escasez de suministros y la fuerte demanda de forrajes. En el caso de Argentina, el FOB se sustenta en una fuerte demanda de exportación, aún con valores por encima del de sus principales competidores. En la pizarra de Bahía Blanca no se registran cotizaciones desde fines de junio, aunque el valor estimativo promedio de agosto es de 215 dólares. Respecto a la comercialización nacional, continúa el dinamismo de las compras de cebada forrajera del sector exportador, superando las 1,1 millones de toneladas, muy por encima de las 86.000 toneladas adquiridas a igual periodo del año anterior. Prácticamente el total de lo adquirido se encuentra declarado. En la región BCP, la condición de cultivo es buena y las lluvias registradas en los últimos días resultaron muy oportunas para el cultivo. Bolsa de cereales de Bahía Blanca ¡Gracias!